La lámpara que haremos se modelará con una guía para que se perciban exactamente las medidas. Esta lámpara la podremos utilizar en otros tutoriales pues incluso nos servirá para ambientar cualquiera de nuestros proyectos. Entonces empezaremos con una vista en planta y trazaremos un círculo con un radio de 20.5 a partir del centro de la X. Podremos cambiar la vista a perspectiva para continuar el modelado. Vamos a utilizar dos círculos pues le pondremos diferentes texturas en el interior y en el exterior de la lámpara. Por lo mismo trazaremos otro círculo pero este tendrá un radio de 19.5. Moveremos este último pues haremos dos veces la operación ahora realizaremos una esfera exactamente del radio de nuestro círculo trazaremos un cilindro a partir del mismo punto de origen le daremos un radio de 5 y una altura de 28 lo veremos frontalmente y se debe ver esta figura si cambiamos el estilo visual podremos apreciar la figura que hemos creado hasta el momento también pueden utilizar las vistas del cubo ahora trazaremos un cilindro pues la lámpara tendrá una forma parecida a una campana las medidas de este cilindro no es necesario que tengan precisión pero que si rebase el diámetro de la esfera recordemos que el UCS este en la forma universal el cilindro lo instruimos hacia abajo entonces sustraeremos a esta figura el cilindro y obtenemos esta figura ahora repetiremos la operación con este otro vaso cristal un cilindro pasan un cilindro en la posición del centro Gracias por ver el video. Uniremos estos dos elementos y lo mismo haremos con el otro. Son muy parecidos, aunque las medidas son distintas. Este es un poco más chico, pues se hará una especie de cascarón dentro del otro para que haya texturas distintas en el interior y en el exterior de la lámpara. Suavizaremos el borde donde se unen las dos geometrías con el comando Phillips. Y lo mismo con el otro. Utilizaremos el modificador de sólidos. Y cuando nos pregunte cuál cara removemos, será la de abajo. La distancia que le daremos será de 1. Y repetimos la operación con la otra figura. Y aquí le daremos 0.5. Pondremos en dos layers distintos cada elemento, los cuales ya creamos anteriormente. A este le pondremos un layer y a este otro layer. A esta lámpara le daremos un look industrial. Entonces vamos a darle un chaflán en el perímetro superior. La distancia que le daremos 1.1. Y repetimos la operación. Y repetimos la operación. Crearemos otro cilindro para tener la extensión por donde entran los cables. Le daremos una altura de 5. Con Match Property copiaremos el acabado. Detallaremos los bordes inferiores de la lámpara con el círculo originalmente creado. Lo moveremos para que se pueda apreciar la operación. Trazaremos un círculo con un diámetro de 1. En este caso lo giraremos con el comando 3ROTE. Y lo ubicaremos desde su centro hasta uno de los cuadrantes de ese círculo. Con el comando SWIFT generaremos un anillo. Primero se toca el círculo y luego el otro círculo. Como lo movimos con precisión lo moveremos exactamente 100. Y copiaremos con Match Properties el layer. Recuerden estar guardando su trabajo. En la parte superior generaremos otros anillos similares. Para esto trazaremos un círculo que llegará hasta el cuadrante perimetral. Lo que tenemos que hacer es utilizar el círculo. Y ahora lo movamos con el círculo. Moveremos el círculo para que se aprecie la operación. También lo moveré en este caso 100 para que tenga precisión. Y en este caso el círculo tendrá un radio de punto 25 Le damos el comando 3 Rotate Giramos 90 Lo movemos al cuadrante Del centro al cuadrante Con el comando SWEEP Y lo movemos con precisión 100 Si le damos una vista frontal Podemos apreciar exactamente donde quedó Lo moveremos en este caso 4 Y lo copiaremos 3 veces 1.5 3 Y con Match Properties copiamos los layers Ya podemos mover la segunda figura Como fue acomodada con precisión la moveremos exactamente 100 Vamos a ver cómo va este modelo Por último en la parte superior trazaremos un cono Lo haremos vía teclado Recuerden mover su UCS a las coordenadas universales Le daremos el primer radio de 1.5 Y una altura de 5 El cono lo modificaremos con esta flecha Y lo moveremos uno Y copiamos las propiedades Podemos eliminar las líneas guía Que generamos al principio Y que le dio orden al dibujo Recuerden guardar su trabajo Y con esto terminamos el modelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!